de que Quintero se está colocando el parche antes de la herida. Lo escuchamos en la 92.9. Incluso el parche antes de la herida, porque en el fondo su discurso ha sido generalmente en que le faltan refuerzos, un delantero, un defensa central, entonces como que no tengo la responsabilidad de que a Colo-Colo le vaya bien. Imagínate los equipos que no tienen para contratar jugadores de cierta jerarquía, todos tendrían que utilizar el mismo discurso, no hay dinero en la institución, yo quiero estos refuerzos, por lo tanto no me pidan rendimiento, no me pidan que yo pelee un lugar en Copa, que no esté metido en los últimos lugares. Entonces es súper fácil ampararse en eso, es un mal discurso, yo creo que se está echando gente encima, Colo-Colo con un refuerzo o con dos refuerzos más, Colo-Colo siempre tiene que mostrar algo, porque es un plantel que a pesar de que viene obviamente de una debacle futbolística, tiene que mostrar algo, tiene que mostrar espíritu, tiene que mostrar la mano de Quinteros, porque ya ha tenido tiempo para trabajar y Colo-Colo el otro día fue un equipo completamente discreto. La palabra de Fernando Astengo, muy crítico, y yo ya lo decía, yo ya pienso que llevó el mínimo en que ese discurso se acabe, ya vamos en la fecha uno, lleva un tiempo importante Quintero, y debe hacerse responsable del manejo del equipo, no puede eludir esa responsabilidad, es el entrenador, el toma las decisiones, deciden, asalta la cancha, define la planificación y ya conoce al plantel. Por lo tanto, a mí ya ese discurso también me tiene agotado. Pero, ¿será simplemente un ejercicio de colocarse el parche ante la herida, como dice Astengo? ¿O también habrá una crítica a la forma en que se han manejado los dirigentes y que ya rompió esa relación? ¿Cómo lo ven ustedes? No el discurso, porque ya lo hemos escuchado, sino la reiteración de ese discurso. Cada vez que habla Quinteros, dice lo mismo. No, pensé que iba a entrar eso, pero a mí, yo lo dije el otro día también, a mí no me parece un discurso idóneo para el técnico de Colo Colo, insisto, no solamente por el tiempo que lleva, sino que por cómo le llega al futbolista. Yo, futbolista de su plantel, lo escucho decir eso, no me parece que sea un mensaje impulsador, motivador, de confianza, de lo que tiene que hacer un líder. También lo veo como una estrategia, evidentemente es una estrategia para presionar a que le traigan refuerzos, que siempre he dicho también que estoy de acuerdo con que tiene que reforzarse Colo Colo, si es que quiere pelear el torneo, por lo menos, creo que está muy distante la Universidad Católica, que es el candidato, y quizás a un par de equipos también que se han reforzado bien, pero me parece que el no hacerse cargo tampoco va. Eres el técnico, yo siempre digo, si tú no estás contento en un lugar, te vas, pero me quedo, pero me quedo y no me hago cargo, no me cierra por ningún lado. Me parece que no es el mensaje que debiese entregar, y sí siento que cuando tú estás dirigiendo un equipo, sea cual sea, tienes absoluta responsabilidad sobre el plantel. Sí, o esto, no sé, pero hablen. ¡Pero silencio! Mira, yo ayer hablé con, en la Recoleta, el entretenido programa de entrevista de Recol, hablamos con Marcelo, el Toby Vega, y Toby Vega hizo bolsa, Quintero, y también a dudamela, porque los dos están con el mismo librito. Me falta un lateral izquierdo, no me pueden exigir el título, no me pueden exigir nada. El señor Quintero, me falta un centro delantero. Bueno, Blandi, no lo veo en ninguna parte, está desgarrado. Y a cada vez que dice estar desgarrado y se le mueve esa comisura del labio, que uno no sabe si está ironizando, si está hablando en serio, si está enojado, si no, cuando echamos en este póker, y uno como periodista es como partícipe de una pelea entre un dirigente y un enchanador, no sé, me parece poco adecuado. Y menos cuando estamos hablando de un equipo con la trascendencia de Colo-Colo, es ligarse de toda responsabilidad. No me gusta lo de Quintero para nada. Y si a estas alturas ya le sorprende que la manera en que está negociando Colo-Colo, después de vivir dos periodos de traspaso en el cuadro popular, me parece que está un poquito pasado de modo del señor Quintero. Ya la respuesta tiene que ser de otro tipo. Yo tengo una pregunta para ti, segunda, porque ya te pregunté por los formilenos, pero dentro del seno de blanco y negro, ¿Ya Quintero es una persona no grata? ¿Está cayendo mal dentro de la directiva? Es que dentro del seno de blanco y negro, el que está al lado es persona no grata. Si no hay relaciones, es un tema bien complejo. Si está lleno de grupos y eso es archi sabido. Eso es archi sabido. Y acá hay dos temas a considerar. A ver, yo estoy completamente de acuerdo y me cuesta estarlo porque muchas veces nos gustan sus declaraciones con Fernando Astengo respecto a lo que plantea en este momento de que se está poniendo el parche antes de la herida. Y Gustavo Quintero lo escuchamos en su declaración pospartido, la que dio en TNT, donde dice yo no me voy a mover de acá, yo estuve en el momento más difícil, yo salvé a Colo-Colo del descenso. Ojo, Colo-Colo llegó al partido de definición. Los números de Quintero no fueron para nada extraordinarios en su primera etapa en Colo-Colo. Hubo muchos partidos con Iquique, con la Universidad de Concepción en el partido de la fase regular, donde claramente su esquema llevó a que el resultado no sea más favorable para Colo-Colo. Él también tiene que asumir una responsabilidad deportiva de que él no fue el que salvó a Colo-Colo, él fue el que jugó el partido de definición. Eso tampoco hay que olvidarlo. Y por otro lado, está el tema actual, donde creo que él está utilizando ya casi como un mecanismo de defensa o casi como último recurso, porque yo lo dije hace cuánto acá, hace como tres semanas aproximadamente, de que se había cortado la relación con los dos máximos dirigentes de Colo-Colo, que no le está contestando Harold Maynichols, que le envía mensaje a Daniel Mosa y este prácticamente no le responde, en algo que yo decía ayer, acá la máxima dirigencia blanco y negro tiene que asumir una responsabilidad que en los conflictos no ha estado a la altura, que terminó conflictuada con el plantel en pleno la temporada pasada y ahora está, cuando lleva a una fecha del torneo, quebrada la relación con su técnico. O sea, si no aprenden de los errores, esto no puede pasar, no puede seguir sucediendo. A mí me parece incomprensible. Acá ha habido equivocaciones por parte del entrenador sí, pero vamos a volver al tema del Minsal. Acá la mayor responsabilidad es de la cúpula principal que hoy tiene la dirigencia de blanco y negro, que no ha estado a la altura de solucionar los problemas de Colo-Colo. Y sé que me queda poquito tiempo, me meto en el tema de Formiliano. De Formiliano. Y sé que trae una cuña también para que la presente, porque todo esto es irrelevante. Ahí lánzate estos dos minutitos con Formiliano y presenta la cuña. Vamos con la cuña de inmediato y te argumento lo que tengo desde acá de Chile respecto a la situación de Formiliano. Esto decía el presidente Peñarol tras la victoria, victoria tres tantos contra uno sobre Fénix. ¿Qué pasa con Formiliano? Escuchemos la respuesta. Hoy hablé con su representante y demás. Está claro que Tito no sale hasta mitad de año por lo menos. Su representante me entendió perfectamente. Nosotros en dos días sabemos si vamos a Sudamericana o a Libertadores. Y en las dos opciones quiero enfrentar ambas copas, la que nos toque llegar a ir, con la pareja de Vá, que ya se entienden de memoria, a veces con errores, a veces con aciertos, pero que se entienden de memoria. Y creo que su representante y el resto entendió que yo no podía arriesgar cuando lo principal acá es el club y los resultados deportivos. Después a mitad de año veremos si es momento de que salga. Cuando haya un periodo de pase de los mercados abiertos del mundo y podamos en algún momento traer un relevo con tiempo y a la altura de Tito. Pero lo que quedó bien claro es que hasta junio acá no sale. Escuchábamos a Ignacio Ruglio, Ignacio Ruglio, que es el presidente de Peñarol, que dice que hasta junio no sale. Más tarde, me quedé reporteando hasta bastante avanzada hora, me decían que no era tan así, que efectivamente aún está vigente la posibilidad de que el jugador venga a Chile, que es el nombre que quiere Colo Colo, que si están las conversaciones con la gente que es dueña del pase. Inclusive en otra cuña el presidente reconoció que tuvo conversaciones con Harold Maynichols, que en el último tiempo también había tenido reuniones con el gerente deportivo. Pero la respuesta de Peñarol es tajante. Está el rol acá del grupo inversor que le dice a Colo Colo, está listo, nosotros somos dueños del pase. ¿Qué va a pasar? Sé que ya no me atrevo a emitir una opinión en esta teleserie que está a la altura de Blanco y Negro. Capaz que llegue para el Clásico con la U de la fecha 5. Si es más o menos a esta altura con la cuarentena y todo lo que tenga que ocurrir. Pero de hecho, ya que estamos hablando de la U, está en línea don...